Ariel esta lindo el nene y ahora? quien es el pescador? quien dijo que no le recibe aca no lo vimos pero hay bueno Ariel el primero papá felicitaciones se lo comio se lo comio para 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 dejar el hilo así lo medimos primero veinte veinte un poquito legal esta hay cara de felicitados gracias gracias gracias